Aria restringida. ¿Sabes qué? Me importa un cojón. Que alguien coja la radio. Benditos que les dan en vez de recibir. Os recibimos alto y claro, supervivientes. Os enviaremos un equipo de rescate. Preparaos y llamad cuando acabéis. Casi en Riverside. Os recibimos. Salimos ahora mismo. De nada. De nada. Tables indicate possible camouflage access and wet sector. ¡Suscríbete! 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 Esto es una mierda ¿Hay alguien ahí o qué? Sé que me estáis oyendo Ayudadme, joder Echemos el cierre Enhorabuena por tu ascenso ¡Cabo! ¿Cerraste la puerta? Francis, ¿qué te hace pensar que estamos condenados? ¡Eh! ¡El optimista! ¡Nos la acabamos de pegar! ¿Sigue siendo todo de color de rosa? ¡Aquí vienen! ¡Zowie! ¡Estoy hecho polvo! ¡Estoy hecho polvo! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Me vendría bien una mano! ¡Oh, Bill! ¡Oh, mierda! ¡Me han dado! ¡Voy a caerme! ¡Aaah! 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 ¡Quítadme lo de encima! ¡Ah! ¡Puto generador! ¡Venga, joder! ¡Venga! ¡Joder! Sí, bueno El vapor no está tan mal ¡Fríete, hijoputa! Es que estás teniendo un flashback, viejo ¡Venga, cadetes! ¡Ya casi está! ¡No paréis! ¡Lo he reventado! ¡Me han herido! ¡Aaah! ¡No paréis, cab daño! ¡No sé, hijo de puta! El periodo ya no está con nosotros Esto es para ti ¡Despejado! ¡Unidemos, unidemos! Un rifle de asalto Cada vez me recuerda más a Vietnam Hay que seguir Bill, usa el botiquín ¡No me disparéis, cojones! Decían que no debería preocuparte De una mierda ¡Eh, matad! ¡Empigentes! ¡Vamos a buscarme! ¡Volver colegas! ¡Volver colegas! ¡Volver! Se va a liar una buena ¡Fuera! ¡Cázalo! ¡Mierda! ¡Estoy bringado hasta las orejas! Topics on target have no luck. Establish contact with the ground unit. Need us a clean target. ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Somos los putos cuatro jinetes del apocalipsis! ¡No pares ahora! ¡Parad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paraque! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!